Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la cuido por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Pero junto a ti No me importa en qué forma No me esta Y no me importa en qué bump